Me acompaña Arantxa Blázquez Pérez de la UNED, que va a defender una comunicación titulada Diego Hurtado de Mendoza y Francisco de los Cobos, cultura material e identidad nobiliaria. Ya sabes que te llamaré al orden con la amarilla. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. No puedo comenzar sin agradecer a Vicente Ruiz, a José Miguel, que me acompaña en la mesa, a la organización y, sobre todo, a todas las personas que están aquí, ponentes de los que tanto estoy aprendiendo. Para empezar, diré que Diego Hurtado de Mendoza fue embajador de Carlos V y Felipe II, hijo del Gran Telnilla y Ñigo López de Mendoza. Sus embajadas italianas dejaron un inabordable corpus epistolar muy importante para la historia política, cultural y también literaria. Mi comunicación se va a centrar en el vínculo de estos dos personajes. Mendoza era un personaje que era capaz de reunir una red de espías y, a la vez, poder hacerse, a través de la especulación y de la mercadería, con una de las más importantes bibliotecas de su tiempo y con una colección extraordinaria de objetos que coleccionó. Es un personaje fascinante, pero a la vez oscuro. Citando a Varo Zafra, la oscuridad fue siempre el rasgo que definió a don Diego, tanto en su proceder como en su escritura. La realidad es que su biografía está llena de vacíos empañados de un positivismo histórico que creó a ese personaje, a Dalí, de las armas y de las letras. Pero yo quería lanzar dos aspectos importantes en mi proceso de reformulación de un personaje que siempre ha estado a la sombra de los Habsburgos y siempre en los segundos planos. La primera se la he robado a Soria Mesa y es que es un aristócrata segundón que no tenía dinero. Y la segunda, que quiero que tengan en cuenta, es que Diego Hurtado de Mendoza es un tendilla. Esto se pasa... Me pareció interesante poner en antecedentes, ya que se habla tanto de esta correspondencia, de dónde parte la idea de hacer una biografía de Diego Hurtado de Mendoza. Es de Eugenio Meles, de hispanista napolitano, que buscaba un colaborador español que tuviera acceso a los archivos. Desgraciadamente, al morir Menéndez Pelayo, su primer colaborador, el hispanista tuvo que esperar 20 años a que llegara don Ángel González Palencia para publicar esa biografía. Es muy interesante que el azar hizo que don... ¡Uy! Se me ha ido, perdón. En aquel mismo año había un americano que estaba investigando en ese mismo momento los mismos archivos y sí consiguió publicar estas cartas junto a Sheldon Rose a través de la Universidad de Yale. Aquí en esta imagen hay una carta en la que don Ángel González, tras una estancia veraniega en Simancas, dice que ha encontrado unas cartas dirigidas a Francisco de los Cobos curiosísimas por ciertas intimidades de don Diego. Nombrar el tándem Cobos-Mendoza es hablar de Venecia y hablar de Venecia nos lleva a una estampa de la laguna donde la correspondencia diplomática es muy peculiar porque convive con testimonios privados cargados de donismo, humor, anécdotas sexuales, donde abunda la mofa y el escarnio de retratos sociales, sobre todo en el caso del Marqués del Basto, que siempre salía muy mal parado, y cotidianidades con personajes de la corte, con barcos, espías o burdeles. Diego Hurtado de Mendoza jamás se mostró tan dadivoso con otros interlocutores porque sabía que la protección del secretario fue vital para mantener su estatus. A mí me interesan tres puntos de esta correspondencia muy importantes. La primera es que es para la cultura material conocer todo ese tránsito de objetos, el uso y el consumo. La segunda como revisión de la praxis de poder en los vínculos y en las relaciones de patronazgo y la tercera por los retratos sociales. Este es un ejemplo de una carta que condensa esa mezcla de humor y sociabilidad en que escribe el 28 de abril a Cobos de 1541 y dice «Ya comienzan a venir por acá algunos de la corte de su majestad y pensando en la buena vida que podría dar a vuestra señoría, les doy a ellos la más ruin que puedo». Esta era la dinámica que tenían en sus conversaciones. Cobos era su hechura, Cobos era su patrón y hablar de patronazgo es hablar de dependencia. Aquí quisiera traer a José Martínez Millán cuando plantea que en las relaciones de patronazgo el elemento más importante es la utilidad por encima de la fidelidad y me parece mucho más correcto en este caso esa prioridad del servicio recompensa por encima de la obediencia o del deber. Como análisis comparativo he tenido que incluir un tercer actor que es Granbel. Cobos y Granbel fueron dos grandes protectores de Don Diego y tienen en común algo que se ha estado hablando mucho durante estas jornadas que son los altos cargos y honores en ausencia de sangre y de linaje. Si retrocedemos en el tiempo, antes de relacionarse con Diego, Cobos ya lo hizo con su padre, el gran Tendilla, estando en Granada. En palabras de Neider, Tendilla obtenía la colaboración de Cobos pero siempre a base de sobornos, quejándose el conde de la avaricia de los secretarios. Por otro lado, Bernardo Navallero, ahora toca citar a Keniston, ya criticaba que ambos personajes, Cobos y Granbel, se debían al favor del rey que les profesaba sin tener memoria linajística, afirmando no existe rey, príncipe, duque o señor que no les regale nada. Aquí tienen otro elemento en común, que son esas estrategias de acumulación de patrimonio para hinchir, como decían en las cartas, sus casas. Pero a mí hay algo que considero muy importante, que es señalar esa conciencia de lo efímero. La conciencia de lo efímero de su estatus es una obsesión en don Diego Hurtado de Mendoza en casi todas sus cartas, porque el descenso y la caída social era muy frecuente y Mendoza era consciente de que su mantenimiento dependía de aquellos vínculos. Había en el embajador una relación de dependencia hacia Cobos, eso es verdad, pero en este argumento quizá flaquea un poco, si tenemos en cuenta que también existe en el embajador esa clara reciprocidad de suscitar una misma dependencia en sus protectores. Con don Francisco había dos métodos de seducción infalibles, los objetos valiosos y la no simple tarea de entretener. En cartas de Breda, un 3 de septiembre del 39, ya decía don Diego, parece que siempre me cabe lo más trabajoso de las comisiones, que es entretener y así procuraré a Ceyonesta. Esto es muy importante, lo he querido sacar a colación porque hubiera cambiado el rumbo en la vida de Diego Hurtado de Mendoza. Tenemos constancia de piezas llegadas de América por el vínculo con su hermano Antonio de Mendoza, virrey del Perú y de la Nueva España. Y es que don Diego tenía una ansiedad por partir al Nuevo Mundo y quedó patente en sus cartas y siempre pidió ayuda a Francisco de los Cobos. Por Dios, señor, que crece tanto esto de don Antonio que me comienzan a bullir los pies por saltar allá y enviar venericas de esmeraldas y de perlecicas. Así es como seducía al comendador. Pero mientras Mendoza suplicaba a Cobos interceder frente al emperador para marchar con su hermano Antonio, paralelamente Galcerán Capello escribía a Cobos para frenar esa partida y retener al embajador en Venecia. En palabras de Capello, porque face todo lo que un perfecto y virtuoso hombre puede hacer y aunque estas cosas no sean nuevas para vuestra ilustrísima señoría, las he querido escribir. Será mejor darle el obispado de Cartagena y tenerlo en estas partes que no enviarle al mundo nuevo. Esto sucedió en 10 de mayo de 1540. Decir que don Diego jamás consiguió partir a América y jamás le dejaron tener una carrera eclesiástica. Aquí viene otro hermano importantísimo de Diego Hurtado de Mendoza. Hablamos de Bernardino, marino y militar. Leyendo lo que ven en la imagen, espera una nave de Levante que viene con olor de la paz y dice que trae lindas cosas. Enviare algo. Se ha interpretado en muchas ocasiones que don Diego, una vez su vuelta a Italia tras el fracaso que llamaron la caída de Siena, a modo de castigo fue proveedor de la Armada del Aredo, pero lo cierto es que los Tendilla de Granada era un linaje que estaba muy asociado como proveedores generales en la primera mitad del siglo XVI. Es interesantísimo cómo dominaba el terreno de las naves y las prácticas comerciales, haciendo alusión en sus negocios a las adejalas. Esas palabras que él conocía muy bien, el idioma árabe, y según Covarrubias, es todo aquello que saca gracioso fuera de lo que monta el precio de lo que compra. Llegó a decir a Granvela en una ocasión que iba a fortificar Porto Hércole, Montalquino, con esas adejalas. Para don Diego una galera era un medio de tráfico de objetos, era un medio de intercambio de conocimiento, incluso de tráfico de personas. Por eso me gustaría aquí lanzar la idea de la consideración de estas naves no solo como vehículos de guerra, sino también como vehículos culturales. Hablar de cultura material en este escaso tiempo es muy difícil. He seleccionado porque era un tráfico muy interesante de tres objetos concretos. Para lo demás, me remito a Sergio Ramiro y su trabajo, que podrán encontrar una información excelente. Y empezaré con los anteojos. Aristóteles en su metafísica cita que todos los hombres tienen ansia de ver. Diego Hurtado de Mendoza fue un gran aristotelista, además fue el traductor de la mecánica, y su interés por la ciencia queda patente en un envío que hizo a Francisco de los Cobos del que quedó totalmente agotado ante la indiferencia de su patrón, que no mostró ningún interés en esos antojos. Venecia pasó a ser la mayor industria y uno de los mayores exportadores de vidrios en el siglo XVI. A primeros de mayo de 1540, el embajador enviaba seis pares de anteojos de cristal pidiendo a Cobos que le remitiera una luna de los suyos. Los antojos enviare que me he metido en un laberinto de las cajas mayor que de la paz de veneciano, se quejaba el embajador. Y es que las lentes no eran artículos de lujo, sino unos artefactos cotidianos y muy asequibles, pero también las lentes eran artefactos científicos. Me interesa mucho este tráfico por dos cosas. Uno, Margarita Vázquez indica que España fue el lugar donde se publica el primer tratado en 1623 y alude que sobre el uso de anteojos no hay fuentes documentales sobre ese tipo de comercio. Esto me parece interesante porque estas cartas ratifican la hipótesis de que las cartas de Diego Hurtado de Mendoza a Francisco de los Cobos pudo colaborar en la introducción de estos objetos en la península ibérica. Y por otro lado es la brecha que hay entre don Diego y don Francisco, que es muy interesante a la hora de estas relaciones. Don Diego Hurtado de Mendoza, las redes intelectuales se manejaban muy bien, pero esto no podía hacerlo con Francisco de los Cobos. Los objetos científicos, la filosofía, la epigrafía, los manuscritos griegos, los libros raros, todo formaba parte de Diego Hurtado de Mendoza, pero eran temas ausentes. Entonces, aquí lo que viene al caso, para finalizar con los anteojos, también me gustaría traer una frase incluida en un tratado de Bartolomeu Felipe que dice cómo Carlos V consideraba a sus consejeros y embajadores como sus anteojos. Ahora nos vamos a los textiles. Son importantes porque Diego pasó su infancia entre artefactos de factura morisca fabricados en Granada y otros tantos importados de Oriente. Era un gran experto en alfombras orientales y sobre todo turquescas. Venecia era el puerto principal de venta y de llegada, al igual que el reino de Granada lo fue una potente industria de la seda. Debo citar a María Cristina Hernández, que afirma en su tesis cómo los tejidos tenían mayor presencia en casas y palacios que los propios muebles. Esto sucedía con el conde de Tendilla. Las alfombras eran concedidas como reproducciones de jardines. Ya el padre Sigüenza decía que los jardines del Escorial, por su colorido, parecían unas alfombras traídas de Turquía, del Cairo o de Damasco. Anthony Hobson relaciona estas piezas con los episodios de especulación que ayudaban a don Diego a mantener su precaria situación económica como embajador, en alternancia con el comercio del grano importado de Nápoles. A Cobos, en 1542, pedía instrucciones de gastos para espías y ya aprovechaba la misiva para hablar sobre unas alfombras que enviaría, buenas y grandes y baratísimas, y por vida de Nuestra Señora, que en el precio no mentiré un real. Son cuatro turquescas que las caidinas no las quise por bellacas. Finalmente, solo llegarían dos con un fanal de galera que encargó también para su hermano Bernardino. Para finalizar con los objetos, nos vamos a los guantes, que no solo eran un símbolo de distinción para todos aquellos que los usaban, eran un medio de negociación, una forma de comunicación a través del don. En este caso, era de don Diego quien recibía los guantes por parte del comendador, y en un constante devenir muy abundante que mantuvo entre 1539 y 1542. A veces agradecía la llegada de los mismos y otras veces suplicaba que pararan. Con frecuencia entraban comentarios jocosos, a muy a gusto de don Francisco. Decía, los guantes estén para quien yo los pidiera, que las putas de acá no los conocen y los putos, que todos los son, no los merecen. El embajador pocas veces pedía algo para sí mismo, pero por norma general utilizaba este tipo de atavíos como regalo, mediación de negocios, pero también para esa vanagloria que le ocasionaban las damas con las que se divertía sin miramientos de alcurnia. Caso de su amante judía, que siempre le pedía lienzo crudo, bolsas y guantes, muchos de ellos bordados por la patrona doña María de Mendoza. No hay tiempo para hablar del retrato que Tiziano hizo a don Diego y de otros encargos artísticos de la corte, pero sí me gustaría usar este retrato de Tiziano como símbolo porque coincide la pérdida de su pista con la pérdida de la comunicación de ambos personajes. Como conclusión, quería nombrar esa conciencia de la fugacidad de las élites, que nos lleva a un mundo frenético de vínculos muy interesantes, donde la individualidad de cada objeto debe ser estudiada, igual que la individualidad de cada sujeto. No bastaba con ser noble, había que demostrarlo públicamente, y la embajada fue una proporción de mecanismos internos de ascensión muy importante a través de redes sociales y la adquisición de bienes. El coleccionismo también fue una herramienta de ascenso social. Aquí no solo hablo de don Diego, hablo también de Francisco de los Cobos. En Mendoza, las cartas de Cobos no es el Mendoza de otros interlocutores, es muy importante también los diferentes lenguajes para diferentes lealtades, y esas relaciones que se establecen entre los súbditos a la sombra de los príncipes implican muchísimos matices que creo que deben y merecen ser ampliados. Para finalizar, como dijo don Diego a Cobos un 13 de noviembre de 1540, a los príncipes no se pueden escribir todas las sospechas. Y con esto termino. Muchísimas gracias. 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 Gracias.